Una megatormenta de meteoritos se espera la última noche de mayo. ¿A todos nos interesa este suceso? ¿Es peligroso? La pregunta debería de ser, ¿en el caso de serlo nos dirían algo? El famoso cisne negro, un evento que una vez sucedido y creando consecuencias devastadoras, entenderemos que era previsible. Pues podría ser un cisne negro, el hecho es que os explicaré en qué consiste este fenómeno. Simplificando, vamos a atravesar varios cúmulos de fragmentos de un cometa, exactamente tres. Así que leyendo toda la información posible, las previsiones pueden ser básicamente mil meteoros por hora. Una locura no, lo siguiente. Por ejemplo, las lágrimas de San Lorenzo, o conocido mundialmente como las Perseidas, en su apogeo, lo normal son entre 50 y 100, pues imaginaros mil... Ahora, empezamos a comprender un poco la situación, ¿cierto? Tecnicismos importantes. ¿Por qué he decidido poner megatormenta de meteoritos y no meteoros o estrellas fugaces? Pues porque los títulos de los medios son así, catastrofistas. Las estrellas fugaces o meteoros, que son lo mismo, son pequeñas partículas, normalmente entre un milímetro y varios centímetros, que al entrar a gran velocidad en la atmósfera de la Tierra, se queman y son realmente preciosos. En cambio, un meteorito puede llegar a tocar la Tierra y no desintegrarse por completo en nuestra atmósfera. ¿Pasará algo? Yo no puedo saberlo. Pero, Nacho, ¿crees que pasará algo? Creo que no. Tal vez, alguno impacte, pero ¿quién sabe? Estoy convencido que si supieran que hay fragmentos grandes, tampoco lo dirían. Estoy convencido. Empezamos. Se trata del cometa Schwarzman-Watchman 3, o el SW3, también conocido como 73P-Schwarzman. Fue el descubridor, en el año 1930, el nombre del astrónomo. Tenemos constancia que la fragmentación comenzó en el año 1995, pero al parecer hubieron previas, en el 1892 y en el 1897. Me encanta cuando la ciencia o la astronomía se saca de la manga estos datos en base a hipótesis. Aunque existen órbitas, los cometas, por su composición, son imprevisibles. Y creo que las trayectorias pueden variar y puede explotar en cualquier momento como que puede desaparecer. Entonces os preguntaréis si vamos a pasar cerca del cometa. La respuesta es no. Lo que hay es un rastro de más de 60 fragmentos grandes y una estampa preciosa, pero vamos a cruzar zonas donde hay muchos fragmentos. A través del telescopio espacial Spitzer se lograron captar estas imágenes en modo infrarrojo. Pero el telescopio quedó inutilizado el 30 de enero del año 2020. Su vida útil fue hasta ese momento. Así que observaremos la lluvia de estrellas conocida como Tau Herculitz, que sería un fragmento o una área de fragmentos del SW3. Puede que no se observe nada o puede, según algunos astrónomos, que se trate de la lluvia de meteoros más importante o impactante de los últimos 20 años. De ser así, será visible en solo unas zonas del planeta. Los territorios en los que las Tau Herculidas serán visibles, según los especialistas, corresponden a gran parte de Estados Unidos, el centro y sur de Canadá, México, América Central y partes de América del Sur. Alguna pequeña porción de África Occidental. Europa prácticamente no verá nada. Tal vez sí, Islas Canarias. Fijaros, a través de esta herramienta os he localizado donde está la Tierra a día 29 del 5, 2022. Es decir, bueno, pensad que esto es un proceso. Este sería el punto donde se encontrarían estos escombros. Escombros y es cada 16 años que aparece este evento, ¿vale? Luego os he colocado todos los fragmentos del 7D3P, Swatchman, espero decirlo bien, y es lo que he localizado. Ahí está. Si nos vamos al seleccionador de fechas, si nos vamos al año 2006, mes 5, día 29, por ejemplo. Pero, ahí lo tenemos, nos fijamos que va variando la rotación de estos, bueno, digamos, fragmentos, pero estamos en la misma posición. Y la última sería en el año 1990. Mes 5, día 29, por ejemplo, acordaros que es un proceso hasta finalización de mes. Ahí tenemos la Tierra, ¿vale? Y cada año, fijaros, os voy a dar una velocidad para que lo vayáis viendo. Fijaros, y aquí tenemos en la parte superior los años, ¿no? Claro, cada año hay más papeletas, por decirlo de alguna manera, que se desintegren o pase lo que tenga que pasar, o se junten y exploten, ¿no? Entonces, ¿se verán cosas extrañas? No lo sé, señores, no lo sé. Yo ya no me fío ni del apuntador, ¿no? Es lo que nos dicen, lo que debemos de saber es que no nos pille sorprendido, ¿no? ¿Qué podemos hacer en estos últimos 5 o 6 días que quedan? Estad atentos, ¿no? Pensad que estamos llegando a esa región, entonces podemos observar meteoritos, ¿no? Bendita publicidad, ¿no? Y para finalizar, estamos en el periódico.com, que no es un rotativo pequeño aquí en España, y observáis, a ver si se va el spam, perfecto. Una megatormenta de meteoritos se espera la última noche de mayo. Y aquí estamos con la información SW3, tres fragmentaciones, 95, 1892 y 1897, ¿vale? Ahí estaría esta imagen a través del Spitzer Telescope, que ya no existe, y nos dicen que esto, que no saben qué puede ocurrir, creen que es posible que no pase nada, y bueno, esto va a estar golpeando la Tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué en según qué zonas se verá y en otras no? Pues básicamente porque en unas zonas será de noche, como he mencionado, y en las otras zonas será de día. Y se verá, es decir, ¿empatarán en todos lados? Por supuestísimo. Esto no es un momento, son varios días. El zenith será a finales, tampoco nos lo dicen, curioso que no lo sepan, pero sí saben, amigos, que en el año 1892 se desintegró un fragmento, o sea, brutal. Dicho esto, me ha parecido curiosa esta información, para nada quiero causar pánico, quiero informar, y si ocurriera algo, pues al menos estar informados, ¿no? Y si vais a ver la lluvia de estrellas, si únicamente son estrellas fugaces, pues la verdad que espero que lo disfrutéis, por desgracia yo aquí en España no creo que lo vea. Para finalizar, me gustaría saber si queréis que os hable de testimonios reales de los suscriptores de todos vosotros con referencias a las ECM, Experiencias Cercanas a la Muerte. Por ejemplo, me escribe Carlos González desde México, esta me ha encantado. Hace un mes tuve una caída en bicicleta de montaña, me fracturé la clavícula en tres partes, obtuve un golpe en la cabeza. Afortunadamente, todo salió bien, y ya estoy en rehabilitación. Lo curioso de todo esto, es cuando pasó el accidente. Al caerme, y perder un poco el conocimiento, y estar tirado en el suelo sin poder moverme, ni poder respirar, porque me había quedado sin aire en el momento de la caída, pude ver cómo se acercaban mis amigos a auxiliarme. Pero, como si yo fuera otra persona que estuviera viéndolo, todo desde un suceso, desde una perspectiva superior. Me podía ver en el suelo tirado, y tenía una sensación de que eso ya lo había vivido, o tenía que pasar de algún modo. Todo esto pasó muy rápido, y cuando por fin pude jalar aire y reaccionar, regresé a mi cuerpo, y me espanté, o me asusté. Aquí muestro la radiografía. De inmediato, me llevaron al hospital, y me operaron. Se lo expliqué a mis amigos, tiempo después, y solo me dijeron que fue el golpe y alucinaciones. Te comparto mi experiencia, Nacho, y te agradezco por toda la información que nos haces llegar. Te sigo desde ya hace unos años, y sin dudas, me has ayudado mucho a despertar. Gracias, Nacho. Aún sigo sin poder procesar todo lo que pasó. Fue tan irreal, que no me lo creía. Todo pasó tan rápido, que por un instante pensé que era un sueño, y nada de lo que estaba pasando era real. Al momento de caerme e impactar en el suelo, hubo un instante turbio, borroso, y enseguida me encontraba viéndome ahí tirado, intentando jalar aire para poder respirar. Yo, sin saber lo que estaba pasando, por un instante creí que el que se encontraba ahí tirado era un amigo, y yo no. Mi mente entró en shock al ver que era yo el que se encontraba ahí tirado, y cómo es que podía ver todo desde esa otra perspectiva. Como si mi cuerpo se quedara en modo automático, o modo supervivencia. Y mi consciencia, todo pasó en segundos, y cuando por fin pude respirar, regresé a mi cuerpo. Y empecé a escuchar las voces de mis amigos, que me decían que no me moviera, que no me quitara el casco. Ahora, me encuentro ya bien, estoy en rehabilitación, y sobre el golpe en la cabeza, espero que no haya sido nada grave. Me he sentido muy bien, y no he tenido dolores de cabeza, o vista borrosa. Espero que te ayude mi historia a reunir información, y sigas creando contenido. Gracias Nacho, un fuerte abrazo desde México. Gracias a ti, espero que la gente disfrutará con esta realidad. Me habéis enviado muchas, y bastante curiosas, de gente ahogándose, etc. ¿Queréis que os siga informando sobre esto? Sí o no, escribidme un comentario. Amigos, me despido.